Música Vergüenza me daría proclamarme como defensor de este movimiento Pero hacer niñerías, canciones vacías salen dando un enfrentamiento El trabajo es el camino lento y hace falta con tasa y talento Pero el morbo es el néctar que te abre las puertas al éxito en mínimo tiempo Mucho intento usando cientos de cuadernos que prefieres Esa senda que remienda tus enmiendas y no duele Pero marca, ser monarca, tener arcas, eso quieres Pues aferrrate a esa mierda de la guerra y ya lo tienes Se supone que el hip hop es la cultura del respeto Que aboga por las uniones de todos los que escriben textos Pero solo hay criticones que quieren sacar defectos A todo aquel que compone y rompe con lo que hay impuesto Todos quieren seguir haciendo el papel De ser el más real que hay en el plantel Le molesta que hagas tema pa' vender Pero se olvidan de que también hay que comer Que le meta reverba a la bufeteen Pero el autotune loco no está bien Menos mirar la página, joder quién Jamás juzgo la viga del tuyo, man A cuantos vi pasar que quieran jugar Hacer amos del juego sin trabajar Todos quieren más fama, nombre y cash Y se olvidan de lo más fundamental Vio que la historia no te enseñó Cómo funciona la vida El éxito no calma el dolor Ni va a sanar tus heridas Sé que más de uno se traicionó Por llegar hasta la cima Y luego descubrió que su voz No se escucha desde arriba No me basta con dinero También poder y prestigio Dios dame todo lo que quiero Que pide este sacrificio Lo que busques te lo entrego No estoy aquí por oficio Me mata no ser primero Aguanto ese maleficio Y tengo vicio por el oro Me desquicio, me enamoro De la fama que mi nombre aclama Me opaca los dramas, no me hace estar solo Me la suda cualquier otro Mataría por un voto De confianza en el vulgo Salir de este bulto Por pibas, por lujos, por fotos Hijo escucha atentamente Lo que tengo que decir Conozco bien el pecado Y sé que no saldrás de ahí Si tanta ansía se logro El bronce no te hará feliz Intenta resistir Y esa es la historia de aquel Que invirtió toda su fe En quemar frutos ajenos Y ver el suyo crecer Antes te irá por el 10 Primero calma tu sed O en tu copa tan solo habrá veneno para beber A cuantos vi pasar Que querían jugar Hacer amos del juego Sin trabajar Todos quieren más Fama, nombre y cash Y se olvidan de lo más fundamental Vio que la historia no te enseñó Cómo funciona la vida El éxito no calma el dolor Ni va a sanar tus heridas Sé que más de uno se traicionó Por llegar hasta la cima Y luego descubrió que su voz No se escuchó desde arriba Si el egoísmo fuera religión No habría nadie pagano Puta basura creciente es pampeón Que esto siga a los humanos No tiene sangre dentro del corazón Pero le mancha la mano Va a perpetrar su jodida obsesión Matará hasta a sus hermanos No sabéis ya qué coño van a hacer Para entrar al mejor sello Quieren brillar antes de que su tren Haga grasos o destellos La con isla más grande del Virgil La quieren solo pa' ellos Y si en los muestres de verdad Quieren ver Que miren sobre sus cuellos